¿Cuál es la verdad acerca de iMarketsLive? Hola, ¿cómo están amigos? Soy Julio, bienvenidos a mi canal nuevamente. Hoy estamos hablando de un tema un poco complicado y polémico. Creo que nadie se pone de acuerdo y obviamente las personas que están a favor de esto siempre están en contra de las personas que están en contra y las personas que están en contra van a estar en contra de las personas que están a favor. Es un tema bastante polémico, la verdad. En mi canal siempre estamos hablando de temas relacionados a negocios en línea cómo hacer dinero por internet, analizamos negocios en línea cuáles son las mejores opciones de hoy en día, hablo de los temas que tengo experiencia otros de simplemente cuáles son mi opinión al respecto todos podemos participar dejando comentarios y dudas abajo les recuerdo si les gustan estos temas pueden suscribirse al canal dándole dos veces a la campana para que les lleguen las notificaciones de los nuevos videos pero bueno, empecemos. ¿Qué es iMarketsLive? ¿Qué es este negocio que muchas personas lo relacionan con trading o lo relacionan con redes de mercadeo? Pues es justamente eso, son dos cosas en una. Es un negocio que a la vez es trading, es una academia, es un curso, es señales, es asistencia para traders, es un negocio donde se enseña a cómo hacer redes de mercadeo por medio de trading. En general es una mezcla de muchos negocios en uno. Entonces es polémico sin duda por esa misma razón y obviamente en el mundo del trading los traders lo ven como algo mal porque es una academia que lo mezcla con redes de mercadeo y en el mundo de redes de mercadeo pues lo ven como algo muy bueno por la enorme demanda que hay en este momento sobre trading. Todo el mundo quiere aprender sobre trading. Trading es algo que tal vez en Latinoamérica no se conocía lo suficiente y las puertas que nos ha abierto internet hace que en Latinoamérica y en el mundo hispano en general tengamos más acceso a esto y todo el mundo quiere aprender sobre esto en este momento. Entonces definitivamente es algo que a todo el mundo le interesa porque lo pintan como libertad financiera, lo pintan como uno de los mejores negocios y aunque si es una manera de hacer dinero no significa que es el mejor negocio que es otro tema, o sea, es un negocio nada más, hay que tratarlo como tal pero es el mejor, no, o sea, simplemente es uno. A los que le gustan lo hacen, o sea, todo el mundo debería ser futbolista, no. Los que quieren serlo pues adelante, les va a costar, sí. Es una industria competitiva sin duda pero si van a entrar a cualquier negocio con una mentalidad de hacer dinero rápido entran con una desventaja enorme desde un inicio. Entonces, obviamente, trading, iMarketsLive, redes de mercadeo se están ganando una mala reputación en este momento, diría yo por el hecho de que hay personas que lo venden como una libertad financiera como si fuese el mejor negocio del mundo y no lo es simplemente es uno más donde van a surgir los mejores. Entonces ya sabiendo eso, que el trading no es fácil las redes de mercadeo tampoco lo son todos los negocios en general tienen un porcentaje de éxito menor a la cantidad de personas que lo intentan y eso es la vida en general, ¿ok? Esta mentalidad hay que tenerla desde un inicio cualquier negocio, solo surgen las personas con mayor disciplina con mayor esfuerzo, con mayor tiempo, dedicación cierto punto de inteligencia también pero que no se pueda conseguir con la misma dedicación conseguir esa educación, etc. Entonces todos los negocios funcionan así veamos lo primero como lo que considero que a la mayoría de ustedes les interesa más como academia de trading ¿qué tal es como academia de trading? Todo esto se puede analizar basado en el valor que ustedes reciben versus la cantidad de dinero que ustedes pagan por ese valor si ustedes están pagando mucho dinero por algo y el valor que se les da de vuelta no es lo igual que ustedes están pagando pues en ese caso podemos ver que es una mala academia un mal curso, un mal valor, un mal producto o servicio sabiendo eso pues podemos decir que iMarketsLive es una de las más económicas en este momento ¿y qué es lo que ofrece realmente? ¿le enseña a las personas a hacer trading? más o menos creo que una de las primeras ofertas, primeros productos y servicios a las personas que realmente están interesadas en aprender trading no es necesariamente eso, lo que ofrecen es señales de trading en este video yo hablé básicamente de los errores que yo cometí al iniciar en trading y uno de ellos era tomar señales de trading y yo lo digo por el hecho de que la mayoría de personas que toman señales de trading no saben de trading y creen que las señales les van a resolver la vida y eso no es así entonces lastimosamente esa opción no es de las mejores habrá personas entonces que van a querer ir un poco más allá tal vez quieren aprender y no son tan vagos para simplemente querer recibir señales de trading y van a utilizar su próximo servicio que se llama el Harmonic Scanner entonces supuestamente es una estrategia con un 80% de probabilidades de éxito cuando una persona vende una estrategia de esa manera, de esa forma mínimo deberíamos hacerle backtesting para saber si funciona o no yo nunca he estado en iMarketsLive entonces no sé si les enseñarán a hacer backtesting lo dudo pero bueno, si lo hacen entonces ustedes mismos deberían ponerlo a prueba si ustedes mismos ponen la estrategia a prueba y tiene realmente un 80% de éxito en ese caso entonces bien por ustedes y sigan haciéndolo y pongan la prueba y llevan la simulación y después la llevan a en vivo entonces en ese caso, perfecto pero ¿cómo se les va a asegurar un 80% de éxito a una estrategia si ni siquiera saben cómo hacer trading todavía? porque una estrategia podrá tener éxito las personas no las personas requieren ser traders saber hacer trading entonces si no les enseñan cómo hacer trading ¿cómo va por más éxito que tenga una estrategia? si las personas no saben seguirla si no saben recortar las pérdidas si no saben cómo tomar ganancias si no saben cómo realmente analizar el precio y el mercado, etc. la estrategia por sí sola no sirve ocupa las personas saber seguirla y saber hacer trading entonces bueno, es una academia de trading que por el precio me imagino que vale lo que es o sea, no pueden esperar la mejor academia del mundo por un precio de 200 dólares creo que hay opciones hasta más económicas que eso entonces si van a tomar señales pues créanme que si no saben hacer trading de nada les va a servir esas señales y si van a seguir una estrategia que supuestamente es un 80% de éxito pues pueden encontrar un montón de estrategias en internet y la gente las encuentra cada rato ese no es el tema pero si no saben hacer trading la estrategia no sirve por sí sola entonces es una academia de trading sí, también cumple con ese esquema cumple con eso y por el precio creo que van a obtener un servicio básico creo que pueden seguir a profesionales en vivo pero de nuevo en este video yo les expliqué que aunque sigan a un profesional en vivo de nada sirve o sea, ustedes tienen que saber cuáles son las decisiones que ustedes van a tomar en el mercado si quieren hacerlo solos no van a estar siempre a la par de expertos siguiendo los trades entonces tienen que hacerlo ustedes solos trading es algo muy personal es algo de ustedes su estrategia su backtesting sus números su mercado su análisis eso es lo que hace un trader entonces por ese lado no pueden confiarse solo en eso que les venden entonces si van a entrar a iMarkets Live para aprender trading tengan en claro que van a recibir lo que pagan entonces tengan cuidado si cualquier academia y no estoy hablando solo de iMarkets Live si cualquier academia les quiere vender señales como la opción de que tranquilos si ustedes no saben nada de trading tomen señales y ya, listo no eso nunca lo van a lograr así lo siento pero ahí no hay manera de encontrar éxito y ahora el otro tema el otro tema es que también iMarkets Live es una red de mercadeo es marketing multinivel en un video anterior aquí se los dejo hablé acerca de que las redes de mercadeo no son un mal negocio ni un buen negocio simplemente hay muchas personas que no saben hacer ese negocio ahora al hacer mal ese negocio se generan mala reputación cansan amigos cansan familiares cansan un montón de gente y no van a lograr crecer su negocio porque están utilizando técnicas de mercadeo antiguas si ustedes se sienten cómodos y esto se los digo de corazón si realmente se sienten cómodos vendiendo un producto que ustedes no conocen muy bien que probablemente no les sirve para el trading de ustedes mismos pero ustedes igual quieren venderlo si ustedes son buenos marketers son personas que son buenas en ventas que logran atraer tráfico y que logran crear una red de mercadeo en un producto que aunque no es de los mejores en cuanto a lo que es el curso de trading pero son buenos haciendo marketing pues bien por ustedes y felicidades están haciendo un negocio pero sepan que el negocio entonces en ese caso es la red de mercadeo que es el negocio principal de iMarketLife es ese y es algo ilegal no, no es ilegal es justo es legal completamente pueden hacer eso también entonces háganlo pero háganlo bien porque si lo que van a hacer es únicamente aquí está mi número de whatsapp contáctenme si quieren más información y van a aprender a conseguir libertad financiera hoy mismo mañana mismo y empiecen a meter a sus amigos y familiares porque todos deberían aprender de trading este negocio es para cualquiera ellos no lo saben van a ser mil dólares como yo lo hice en mi trade en forex el otro día así no se puede o sea no lo van a lograr de esa manera y están arruinándose su reputación también en el negocio de marketing multinivel que ya mala reputación tiene entonces no lo hagan así háganlo de una manera más inteligente si realmente quieren hacer el negocio enfocado a redes de mercadeo les dejo un link abajo con un experto en instagram que les ayuda a las personas a crear negocios de marketing multinivel negocios de cualquier pasión o hobby etcétera por medio de instagram y atraer tráfico que si quiere eso o sea no le vendan las oportunidades a todo el mundo denle las oportunidades a las personas que realmente quieren eso que ya andan buscando esos temas que ya sea que quieren aprender de redes de mercadeo o que quieren aprender de trading y si se sienten cómodos con el curso ese que se vende trading porque al final de cuentas el precio es bastante económico entonces pues algo aprenderán no en la mejor manera pero en una manera de empezar por ese precio que esperaban pero tienen que aprender a hacerlo bien las redes de mercadeo lastimosamente se ganan mala fama con personas que entran a este tipo de negocios y tratan de simplemente vender una libertad financiera que eso no funciona así existen también otros temas polémicos con esta empresa y es el hecho que no está escrita en lo que es la DSA que es la asociación de empresas de marketing multinivel de este tipo entonces también pues sean honestos en eso con las personas que inscriben pero bueno hay que ver hasta donde llega el futuro con esta empresa porque solo el tiempo decidirá si es realmente una estafa o no si lo que van a hacer es entrar a hacer redes de mercadeo pues háganlo de la manera correcta como les dije aprendan a hacerlo por Instagram hacer marketing digital email marketing todos esos temas les dejo el link abajo y si no pues si van a aprender a ser trading sepan que entonces por lo que están pagando en iMarketsLive tampoco van a ser los mejores traders del mundo pero si lo que quieren es simplemente empezar a aprender pues está bien me imagino yo y bueno amigos un video que yo creo que ya se alargó más de la cuenta como saben es un negocio es válido es legal los que quieran hacerlo pueden hacerlo pueden simplemente meter personas a su negocio pueden intentar aprender trading pueden hacer las dos cosas al mismo tiempo no tiene nada ilegal tampoco sabremos si va a ser ilegal en un futuro pero por ahorita no es ilegal entonces tomen sus mejores decisiones espero que esto les sirva y hagan las cosas de una manera inteligente y calmada con paciencia no traten de solo buscar el dinero traten de aprender cómo hacerlo cómo pueden realmente hacer los pasos correctos eso sería amigos espero que les haya gustado este video espero que les sirva si les gustan todos estos temas me dejan un like comentarios y dudas si no yo sé que van a ver dislikes porque este es un tema donde todo el mundo se apasiona y es polémico y es como no hay markets life es lo mejor me cambió la vida a mí y a todo el mundo pero bueno qué se va a hacer déjenme likes dislikes se suscriben dándole dos veces a la campana y nos vemos en un siguiente video chao 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 chau ¡Gracias!